No, 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 no. Banderas rojas, banderas negras, te vienso largo en tu corazón. Perfume al frío del dolor Así visible y con venero el amor Están las piernas llenas de sedas Que guardan hombres en tu corazón Se cantaron en la noche Te oímos cantar y nunca vemos Cuando el granizo volvió La campana sonó Despertó tus distresas agronando un suspiro Enseñando allí en el mar En el camino La bella señora está Es en el mar Cuando la noche es más oscura Se viene día en tu corazón Estás cambiando más que yo Gira, gira, gira Asusta un poco verte así Gira, gira, gira Cuando vas alto Lejo al monitor Así es la vida Y el mal que sé Yo sé que no puedo darte Algo más que un par de promesas no Tienes así La revolución Inplacable rocándor Y un par de cienes ardientes Que son todo el respón Tan veloces son, como los besos y dioses, hundiendo en el acelerador. Atragantados por los pijones, soplando brazos en tu corazón. Atragantados por los pijones, soplando brazos en tu corazón. Atragantados por los pijones, soplando brazos en tu corazón. Nenas, sedantes, sedantes, que guardan nombres en tu corazón. Este es otro, porque está ahora. Para siempre. Atragantados por los pijones, soplando brazos en tu corazón. Atragantados por los pijones, soplando brazos en tu corazón. Abriendo a pelo en tu corazón. Atragantados por los pijones, soplando brazos en tu corazón. Atragantados por los pijones, soplando brazos en tu corazón. Atragantados por los pijones, loco de una ángel, Senate, Gracias por ver el video Gracias por ver el video